Viscontéa presenta dos obras de extraordinaria belleza y calidad Los grandes pintores y los grandes escultores Maestros del color y la forma, dueños de la luz y el espacio Leonardo, Miguel Ángel, Van Gogh, Rodin, Picasso, Moore Los grandes pintores y los grandes escultores en magníficas monografías a todo color Este miércoles en todos los kioscos, Leonardo y Rodin juntos Al precio de uno, otra gran obra de Viscontéa